Estimados estudiantes, el equipo docente os damos la bienvenida a la asignatura Metodología Aplicada perteneciente a la titulación del Máster Universitario Online en Género y Salud, en el que estáis matriculados. Dicha asignatura se imparte durante el primer semestre del curso académico. Su objetivo principal consiste en aportar una serie de herramientas y técnicas para poder formular, planificar y desarrollar estudios con una metodología cuantitativa o cualitativa, acordes con los objetivos e hipótesis planteadas, según el método científico, con un análisis estadístico avanzado o describiendo, comprendiendo e interpretando las cualidades y experiencias de determinados hechos. ¿Cómo conseguirlo? Para ello, los estudiantes identificarán diversas fuentes de información relevantes, siendo capaces de integrar conocimientos de manera crítica, aplicando un razonamiento tanto deductivo como inductivo durante la recogida y análisis de datos, describiendo e interpretando la realidad con respecto al género y la salud. Por consiguiente, se iniciarán tareas de investigación para aplicar estas técnicas y herramientas y ser capaces de desarrollar nuevas ideas, investigaciones originales o proyectos con perspectiva de género, utilizando diferentes diseños metodológicos, teniendo en cuenta la responsabilidad social y los principios éticos vigentes. Es fundamental entender el proceso de aprendizaje del temario de esta asignatura, dado que está muy relacionado con el de metodología de la investigación, impartiéndose ambas simultáneamente y, una vez avanzado el conocimiento, éste se puede aplicar en la asignatura de práctica clínica basada en la evidencia en género y salud y en el trabajo fin de máster, entre otras, evidentemente. ¿Cómo es su temario? El contenido teórico práctico de esta asignatura está dividido en dos bloques, muy unidos entre sí, uno sobre metodología cuantitativa y otro sobre metodología cualitativa. El método docente-empleado es el mismo en ambos apartados y constará de una parte de desarrollo teórico mediante diapositivas, lecturas de apoyo y sesiones por videoconferencia y una parte de desarrollo práctico con ejercicios para profundizar y adquirir las habilidades pertinentes. En cuanto a la evaluación de la asignatura, el profesorado recomendamos adherirse al proceso de evaluación continua con una serie de tutorizaciones estudiante-docente de aprendizaje basado en problemas propuestos y con resolución mediante desarrollo y discusión escrita y virtual de ejercicios planteados. Para ello, se hace uso de las herramientas dispuestas en el aula virtual y señaladas en el calendario establecido. Se solicitará a los estudiantes que realicen en fecha y hora dichas actividades, cumpliendo un proceso de corrección-tutorización, es decir, un continuo feedback a lo largo del desarrollo de la materia. También contemplamos otra posibilidad evaluativa y es la de realizar un examen final con todo el contenido subido en el aula. Toda esta parte comentada de la asignatura se encuentra detallada en la guía docente de la misma. Sin duda, participar en una formación por grado es un proceso complicado, no exento de dificultades, pero con una gran muestra de beneficios, lo que requiere un continuo trabajo y una apropiada planificación desde el primer momento. Los docentes de metodología aplicada queremos acompañaros y formar parte de vuestro camino formativo a fin de lograr que los objetivos y perspectivas propuestas sean una realidad al concluir el temario. Quedamos a vuestra disposición a través de las herramientas del aula virtual y nuevamente daros la bienvenida.